¿Qué es lo que se hace? Está bien. Hay que aprender de nuestros errores. Aquí jugando Secure Area en Border. A ver que hacemos si vale es. Este es cojón. Yo voy a ir a ir directamente. Tenemos que abrir algunas paredes. Para probar las aguas. Voy a tomar este Twitch. ¿El amigo Mauricio no está aquí con nosotros? No. Oh, ok. There you are. I'm depressed. I know, man. You need to locate the biohazard container. That's why I'm, I'mma be, like, every YouTuber. I'mma be a casual player, not a ring player. I'm going to locate the wheel. Ignacio. Ah, no. Es el que juega a ring. No, ese sí fue a ring. Es el que juega a ring. Creo que está en la libreta, eh. Y se fue el Mauricio en Border. No se puede entrar algo. Es que se va a dar parís por.... Mauricio. Oh, se fue. No, el servidor todavía no lo ha hecho ahorita ¿Dónde están los activos hoy? Ahhhh... Lockers Ah, Lockers No está en el drone, no está en el drone No está en el drone, no está en el drone No entra por ahí Ya sabemos que hay un voy aca en la... ¿Cómo se llama ese lugar? Comino Kieres o algo así ¿Ah? Creo que era en el Kidd, ¿no? Se llama Verde Eran Jager, se hace al pasión, se hace al pasión Ah, muerto al resuelto Esta era Kidd, o sea, Kidd, o sea Kidd... No se llama... Seguimos en el que se ha ido Miento, miento, miento WTF, viene, viene, viene Está bajo la ventana Gale, tiene muy poquita vida, como uno más 30 Y Jager y... oh my God Mira tiene muy poquita vida, exactamente, muy importante Oh my God, compañero, no mames, güey Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo Tengo que tratar de ver No No puedo ver la venta, madre No Chavales, mami, sí se pasaron No sé cómo voy a hacer esto Algo El Jager viene por ahí No pierdas el lado No pierdas el lado No vale, ver Nice ¿Qué? 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 Mauricio te lo puedes entrar eh Ay no, ay no Wey nunca lo, wey como veis el headshot wey si nunca What? Como se echó eso? A través de la malla wey Si wey te vio, wey te vio Esta en la cama, esta yo la vi wey No si me vio pero no se me da nada de headshot Esta bien, esta bien No hay muchas moverses para entrar No lo sé Ya sé, suckers 9, 8, 7, 6 Ya, ya ya La de la segunda ronda La de la tercera ronda, oh my God Por favor, espera mientras que nos extranjamos El Rainbow Sixer Oh my God No, no, no ¿Por qué usé nuestra espalda? ¿Por qué usé nuestra espalda? Para proteger la contanda de biohazard ¡Es un minicito! Por eso, porque arrañas de las cámaras, ¿no? Tien segundos left. Barcwire set. 5 seconds left. Op 4 has located a biohazard container. Set barcwire. Seguimos en el cuarto de la calle. Que es lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Ok, ya está bien. No estoy en el cuarto de la calle. Estaba muy bien. Estoy en el cuarto de la calle. ¡Wow! ¿Dónde se va? ¡Mauricio! ¡Las cámaras, Mauricio! No, Mauricio no entiende lo que es cámara ahí. ¡Mauricio! ¡A la madre! 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 ¡Buenísimo! ¡Andale! ¡Ve por allá! Pues no sé, pendejo. ¿Cámaras de espacio? ¿Aquí en pasillo o Sergio tiene una...? Sigue, sigue. No se ve, ve despacio, despacio. Puede estar en esa habitación, pero no puedo ver nada en esa habitación. Si quieres aguántalo ahí, güey. Deja que salga. Sí, 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 sí. ¡Oye el puto helicóptero! No, no se ve. ¡No, está fuera, güey! ¿O qué está fuera? esta afuera de cellar como orden lo viste ohhh por aca y sin attachment chavales jajajajaj no le puso nada a vaticar no jajajaj ya que le quitaron la eca ya no es el mismo ahora si tenemos una persona mas esto seria mas un poco mas facil lo que es este eca es 5 contra 4 si como no si o no hace la diferencia es el mismo es el mismo esta teniendo otra persona en el equipo es el mismo no es el mismo no es el mismo es el mismo lo que es lo que es es el mismo Si Deben estar, estaba arriba Si, es donde lo maté, son chavales con su turma y como se tiene Si, y puedo también agarrar el... El hatch No, mejor no, 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 no agarremos el hatch Oye, no agarremos el hatch Oye, se están matando, ¿por qué están matando? No te importe a ti quien sea, que salió o sea Quiero mis puntos Y el otro no está en los equipos No está en los equipos Está en... Uhhh, no, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿Hemos que... ¿Listar Construcción? ¿No? Si, no hay ninguno aquí ¿No hay ninguno aquí? Nadie, absolutamente nadie No hay ninguno aquí Pero, 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 ya está en... A ver, está... ¿Viene uno por Construcción aquí? Ya está en el que va a ser ¡No se conmán mató! ¡No se conmán mató! ¡No se conmán mató! ¡Ah, chaval! Por favor... ¡Gracias! ¡No se conmán mató! ¡No se conmán mató! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No hay un polis, ¿eh? Estaban los cabelos Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sumo, sumo Hombre Son dos ahí, son dos en la ventana Oh my god I've seen him in the book area Sigue ahí ¿Que les estábamos? ¿Gracias? ¿Eh? ¡Vamos! ¿Haremos en ese modo ¿Se va a ser? ¿Esto está? ¿Lo han encontrado? ¡Que se hagan un cobre! la sombra bueno chaval bueno es este partido chaval ok maunicia esta tambien debio haber sido tu partida pero aparte que tuviste ese problema de conexión es un pequeño detalle no si hubiera sido mi partida se la deja Jaime si típicos 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 locate the biohazard container bueno no el la 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 ¿Qué es eso? Oh my god, eso no es eso y aquí me gusta entrar por library i'll go hold on hold on don't break anything don't break anything i'll go i'll go i'll go thank you bro mommy have you opened that when you open that i can just throw it right away oh my god man they blinded me bro no hey cool watch out no 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 Ya vas a poder usar otra vez lo que sirve Está bien aquí, está bien aquí Sisi de la refletir Ah, he almost shot you on Hó y llegas a 10 seces Siguiente ¿Está bien? ¿Está bien? Más seguida. Estoy echado del mito de vida. No sé si que lo mató. No. No. ¿No? No. ¿Dónde estaba? Estaba en escaleras estes. Estas. ¿Dónde está... compañero? Está Lensian, ahí sigue. Ahí está, ya lo mató. Lensian, tienes a... Moritzian, tienes a uno ahí, ¿no? I don't know. Aquí está. Over there, eh? What? No, 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 no. Ah, es que no hay espacio, no. No hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. No hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. No hay espacio, no hay espacio. Ah, uno va a venir de la ventana de Yasuo. ¿Dónde? Está aquí abajo. Voy por él. Sabemos que no quiere ir ahí. No, eh... Está por tu tucho. ¿La quebraré o no? Vete, 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 vete. Entran ahí, eh. Te entiendo la tilde este, eh. Me siento un garganta este, eh. Mónete por la escalera. Vale. Creo que lo escuché... ¿Dónde...? Ok. Está los dos abajo, eh? Con... Con... Donde murió el agua. No, 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 no vayas Aquí está, ¿eh? Ya, se acabó Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ah, lo bajó ¿Por qué lo...? ¿Cómo se...? ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Qué error, güey! ¡Qué error! Güey, me robó el MC No, está bien, está bien Se la rifo, se la rifo Bueno, compañeros Buen partida, me gustó Buen partida, me gustó